La gran mayoría de las personas que trabajamos en síntesis empezamos trabajando aquí al mismo tiempo que estudiábamos. Yo creo que fue una extensión de la universidad, esta gran empresa en donde yo la conceptualizaría como la universidad de la vida. Aquí hemos aprendido no solo a ser periodistas, sino a ser adultos, a ser personas, a ser seres humanos, a ser compañeros, a ser equipo. Sé que la licenciada Carolina Ovanel sigue abriendo las puertas y soñando junto con decenas de jóvenes que siguen egresando de las carreras de comunicación y siguen encontrando en síntesis un nicho para desarrollarse.